Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en CBS y estamos aquí para comenzar a realizar ofertas de hoy. Les recuerdo que las ofertas comenzaron el domingo 20 de noviembre y van a estar vigentes hasta el sábado 26 de noviembre. Bueno, por aquí ya nos encontramos en CBS y vamos a estar realizando una compra el día de hoy. Por aquí les quiero compartir una buenísima oferta. Estoy súper emocionada por la oferta que vamos a aprovechar el día de hoy. Espero encontrar todos los productos. Si es que encontramos todos los productos y todo nos va muy bien, vamos a obtener productos completamente gratis y con ganancia. Así que acompáñenme. Vamos a comenzar con la oferta de hoy. Una vez, vámonos por ahí. Y estoy súper emocionada por esta oferta porque estos son productos favoritos míos. Yo les he mencionado varias veces que a mí me encantan los productos de Aveeno. Bueno, esta semana tenemos una oferta que incluye productos de cuidado facial de las marcas de Neutrogena, Clean & Clear y Aveeno. Los productos están con presión especial a compra. Uno lleva el segundo a 40% de descuento. Aparte, gasta $25, recibe $10 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Para esta oferta, uno de los productos más baratos que encontré aquí en mi tienda son estas toallas desmaquillantes de la marca de Aveeno. Específicamente la línea de Calm & Restore. Estas toallitas por aquí. También hay unos productos de cuidado facial como cremas, lociones que tienen precio como de... Aquí están. Son cleansers que tienen precio de $7.79. Esos también califican para esta oferta, pero como pueden ver aquí en mi tienda, no hay. Pero por aquí vamos a aprovechar paquetes de toallas desmaquillantes. Estos aquí. Aquí tienen precio regular de $9.29. Para alcanzar los $25, vamos a comprar cuatro de estos paquetes. Aquí ya llevo uno. Le damos uno. Dos. Tres. Y nos llevamos cuatro. Dejen, voy a encontrar un lugar para poder pararme y no estar en el camino de las demás personas. Y les explico los detalles. Entonces, nos llevamos un total de cuatro paquetes. Recuerden, su precio regular es de $9.29. Persona compra uno, lleva el segundo a 40% de descuento. Así que uno sale a precio regular, el segundo a 40% de descuento. Nos va a salir a $5.57. Así que $9.29.557, $9.29.557. Por los cuatro paquetes de toallas desmaquillantes de Avino, es un total de $29.72. Para esta compra, tan solo vamos a utilizar cupones digitales que vamos a encontrar en la aplicación de CVS. Tenemos un cupón digital del fabricante de $2 de descuento en la compra de dos productos de Avino. Estos productos califican para el cupón. Adicionalmente, revisen la aplicación de CVS para ver si recibieron este cupón de la tienda de $4 de descuento en cuidado facial de Avino. Así que en total ya tenemos un descuento de $6. Baja el total a pagar a $23.72. Pero recuerden que la oferta es compra $25, recibe $10 en Extra Bucks. Así que ya estamos gastando más de $25. Vamos a recibir $10 en Extra Bucks de regreso, bajando el costo a $13.72. De ahí, vamos a subir nuestro recibo a dos diferentes lugares. Primero, vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de iBara, pues tenemos un buenísimo reembolso de $2 en la compra de productos de Avino Calm & Restore. Este reembolso tiene el límite de $5 por recibo. Estamos comprando cuatro productos, así que iBara nos va a regresar $8. Ahora ya baja el total a $5.72. Pero de ahí, vamos a subir nuestro recibo a la página de Fandango Rewards, pues tenemos un reembolso para los productos del fabricante de Johnson & Johnson. El reembolso es gasta $15 en selectos productos, recibe $5. O gasta $25, recibe $10 de regreso. Así que después de subir nuestro recibo a esta página, en un momento les doy más detalles. Los productos nos quedan completamente gratis, más con una ganancia de $4.72. Una oferta maravillosa. Entonces, los cupones ya les dejé saber que los pueden encontrar en la aplicación de CVS. Simplemente abren la aplicación, envían los cupones a la tarjeta y se descuentan automáticamente a la hora de pagar. Vamos a recibir los $10 en Extra Bucks en nuestro recibo o en la aplicación. Para la aplicación de iBara, si es que aún no tienen, yo les dejaré enlace directo a la aplicación para que la puedan descargar. Pueden utilizar mi código de referencia para recibir un bono de $10 al subir su primer recibo. Y para la página de Fandango Rewards, les dejaré el enlace en la caja de descripción y en el primer comentario. Uno simplemente tiene que darle clic al enlace de esta oferta. Esta nos lleva a la página con los detalles del reembolso. Nos deja saber que ese reembolso está vigente hasta el 3 de diciembre. Así que aún tenemos tiempo para subir nuestro recibo. Al subir nuestro recibo, vamos a recibir un correo electrónico confirmando que ya recibieron nuestro recibo. Y a las pocas horas nos mandan un correo electrónico dejándonos saber si es que sí o no calificó nuestro recibo. Así que si calificas en la compra correcta, van a recibir un correo electrónico donde le van a tener que dar clic al enlace que les den y de ahí van a elegir su recompensa. Son $10 en una tarjeta Visa, en selectas gift cards, en selectas tiendas. Ustedes pueden elegir de diferentes premios o reembolsos. Así que por aquí yo les voy a dejar la información en el primer comentario en la caja de descripción. Y cualquier duda por qué pregunta pueden dejar en los comentarios. Bueno, vamos a asegurarnos que tengo todos los cupones enviados a la tarjeta. Voy a utilizar extra bucks para pagar, para pagar menos del bolsillo. Y en un momento les muestro el recibo. Y en un momento les muestro el recibo. Porque si no, tú no vas a perder dinero. Sí, gracias. No, gracias por eso. No hay muchos que hacen eso. Me aprecio. Terminamos la compra de hoy. Por aquí les muestro el recibo y les dejo saber que todo nos fue muy bien. Aquí ven los cuatro productos de Aveeno. Compra uno lleva el segundo a 40% de descuento. Cupones que se aplicaron. Cupón digital de 2 en 2. El cupón de 4 en 20. Y algunos extra bucks que utilicé para la compra de hoy. Y también pueden ver por aquí que recibimos los 10 dólares en Actionbox por gastar 25 dólares. Ya tan solo falta subir mi recibo a la aplicación de iBara y a la página de Fandango Rewards. Así que espero que este video, esta oferta les ayude en algo. Les de ideas para sus ofertas. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. ¡Gracias!